Café de calidad, café de altura y que cada día se mejora. Mucho es el trabajo que se hace en Coop Cedral para brindar a la población un producto exquisito, tanto para el consumo dentro del país como para exportación. Están ubicados en la comunidad de Cedral de Cajón, en Pérez Celedón. El trabajo para esta cooperativa no ha sido fácil. Ya son nueve años de luchar, pero a poco a poco mejoran su producción, teniendo una mejor infraestructura además de equipamiento. Esto lo lograron con una inversión de 174 millones de colones que recibieron del Instituto de Desarrollo Rural. Es un impulso de desarrollo porque en realidad nosotros a tener lo que tenemos en este momento no lo hubiéramos podido lograr. De 174 millones para una comunidad como la nuestra y una organización como la nuestra no es muy poquito, es un montón de dinero. Entonces para nosotros es como un nuevo arrancar, con un mejor equipo, con más ganas porque eso nos ayudó a subir la energía, digamos, a que la gente se entusiasmara, a sembrar más café y ese tipo de cosas. Conozcamos un poco de esa cooperativa. Coop Cedral comienza en el 2014, tiene su origen en una asociación de productores que se fundó en el año 97 y por el año 2010 se comenzó con la idea del procesamiento de café. Entonces tuvimos ahí un tiempo que había problemas de administración porque se trabajaba como asociación y como empresa de procesos de café. Se buscó una figura jurídica que nos conviniera a nosotros y llegamos hasta lo que era el cooperativismo en ese caso, ¿verdad? También porque muchos de los miembros de la cooperativa actual éramos miembros de otra cooperativa y entonces ya tenemos un poco de conocimiento en eso y en el 2014 se fundó Coop Cedral. En este momento tenemos aproximadamente 36 afiliados de los cuales el 50% son mujeres, 50% hombres. Sin duda, el tener todo un equipo vino a facilitar la labor que hacen. Desde el 2020 tuvimos esta infraestructura gracias al proyecto con INDERS tenemos este equipo que tenemos acá atrás que nos ayudó a solventar ciertas necesidades. Por acá podemos ver una estática con brazo móvil esta vez nos ayuda a dar el presecado al café. Continuando por este lado tenemos una guardiola aproximadamente para 45 quintales de proceso para dar el punto de secado óptimo. Esto es otra guardiola también de menor tamaño, de 15 quintales que también hace el mismo proceso de la guardiola grande. Por este lado por acá tenemos un horno que es el que alimenta de calor a todo el equipo de secado de café es un horno que tiene mucha capacidad para poder alimentar a otra guardiola más de este tamaño. Por este lado tenemos la máquina de alistado de café o el equipo de alistado de café que comprende tres máquinas la de allá al fondo que es una trilladora acá tenemos una clasificadora por tamaños y allá al final no sé si logra ver la densimétrica que es una máquina de escogedora de café por densidad entonces esto es parte de todo el equipo que se adquirió junto con la planta de proceso. También en el procesamiento del grano antes de que el linder en todo el proyecto del linder esta máquina bueno nos la dieron ellos había otra manual entonces había que estar pendiente de lo que era el tostado y un poquitito no tenía como como medir el tiempo entonces lo que hacía uno era manual saque y a ver y a veces se nos pasaba se nos quemaba un poquito el café ¿Ha venido este equipo a facilitar la labor? si es mucho más fácil este equipo porque tiene todo lo que es la medida el tiempo la temperatura y para enfriar es mucho más fácil no nada más vacía y antes sabía que estaba moviendo cambio ya ahora no y ahora él lo hace solito El proyecto tuvo el apoyo el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón Son de los proyectos exitosos que hemos podido apoyar ¿Cuál es el proceso? Bueno la organización tiene un acercamiento con lo que es la la oficina territorial del INDER y de ahí pues ya se nos eleva a nosotros como consejo conocer el proyecto y de ahí pues se cumple con toda una ruta como por ejemplo bueno los proyectos que son aprobados y apoyados por el Consejo de Desarrollo Territorial tienen que ir conforme a las líneas estratégicas que se establecen en el Plan de Desarrollo y se contó con el visto bueno del Comité Sectorial Agropecuario Cantonal Esta instancia le da el visto bueno le da la recomendación le dice que se puede modificar que se puede mejorar y este una vez que está aprobado el COSEL da el visto bueno y se le otorga a en este caso al INDER un oficio donde se dice que el proyecto de COPE CEDRAL fue analizado avalado y se le da el visto bueno para que el proyecto continúe el proceso en la gestión de los recursos públicos Como parte también el sector agropecuario da el apoyo técnico Lo que hemos dado es el acompañamiento técnico en las fincas a los productores en lo que es manejo y cultivo conservación de suelo la parte nutricional la parte de elaboración de bioinsumos y también se ha complementado todo esto con giras para que ellos vean también el proceso de donde y como se tiene que hacer la valoración o la puesta en práctica del manejo de los desechos que genera un beneficio de café como el de COPE CEDRAL Con este proyecto se aumentó la capacidad para procesar hasta 1500 fanegas aunque por el momento se trabaja con menos Esa cooperativa vende bajo la marca Los Gilgueros y exportan el grano a Inglaterra Asimismo trabaja en otros proyectos adicionales como las flores comestibles y turismo Eso ha venido a mejorar mucho la parte social de la gente que tenga mejores condiciones de vida y además de los otros programas que se tienen ha representado ingresos económicos para personas que jamás se los imaginaron como le mencioné anteriormente la parte de turismo que eso se maneja por aparte y se le da participación a muchas de las mujeres que son afiliadas a la cooperativa COPE CEDRAL se ubica a unos 36 kilómetros del centro de San Isidro de El General un recorrido donde se respira aire fresco y se disfruta de bellos paisajes ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.